¿Cómo podemos hacer algo que vaya a la expo? Lo que pasó en el proyecto fue que comprobamos que lo que pasaba era que cuando la gente tenía más dinero, lo que hacía era destinarlo a gastos no básicos. Entonces, como ya tenía sus gastos básicos cubiertos, la gente tenía una tendencia a gastarlo en cosas como diversión o ropa. Se hicieron distintas variables, fue entre hombres, mujeres, entre foráneos, locales y entre otras variables. También se relaciona mucho a la personalidad de cada carrera, cómo van gastando en diversión, en vestimenta. Y creo que lo importante es que como estudiantes de segundo semestre, en realidad fue nuestro primer proyecto como economistas realmente aplicado a la realidad.